Nos vamos a Estados Unidos con una colombiana, Lucy Garzón, de las certificaciones en formación de coaching profesional personal y de vida y coaching de la felicidad, quien nos trae hoy su ponencia, La figura está en tu interior. Le damos entonces la bienvenida a Lucy Garzón. Buenas tardes a todos y buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, donde quiera que estén. Para mí es una gran felicidad estar aquí compartiendo con ustedes. No se imaginan la emoción, el corazón se me va a salir, yo creo, de la emoción. Hoy voy a presentarles algo que una amiga me contó, imagínense. Entonces, les voy a compartir esta pantalla. Y quiero decirles que si pensamos en una figura, siempre pensamos en esa figura. ¿En cuál de todas esas figuras están ustedes? Mi amiga me preguntaba eso. ¿Cuál de todas esas figuras está dentro de ti? Resulta que buscando por internet me encontré esta hermosa imagen que decía, si tú eres pera, tú eres cilindro, eres manzana, eres reloj o eres fresa. Mira, mírate tú ahí, obsérvate. Cuando observamos, siempre observamos eso. Simplemente una imagen. Pero ¿cuál es tu imagen? Si soy, mi amiga me preguntó a mí y yo dije, uy, no sé, yo creo que las tengo todas. Todas las tengo porque la pera me da la elegancia. El cilindro me da todo lo que me puedo aportar. La manzana, el color es rojo. ¿Esto qué me va a aportar? La alegría. El reloj es el tiempo que yo me voy a dedicar para quererme. Y la fresa es ese jugosito y esa ternura que tienen cada persona dentro. Entonces, pues, esta pregunta y dije, no, pues, mi amiga siguió y sigo insistiendo. Era muy cansona, terrible. Y resulta que dijo, ¿quién soy yo? Y entonces, esa persona era, no se amaba. O tú vives por un valor o tú dependes de una figura o quizás tienes limitantes o quizás vives del comercio. Porque eso sí, cuando pensamos en figura, pensamos en cuerpo. Y cuando pensamos en cuerpo, pensamos en dietas. Pensamos en fajas, pensamos en todos estos productos que la sociedad nos está brindando hoy en día, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a retumbar la cabeza de mi amiga. Y resulta que dijo, no, le puse esta imagen y dije, si está el gordo y el flaco, que me imagino que la mayoría los conocemos. Pues yo le dije, no, pues, el gordito nunca, para ser famoso, nunca tuvo que hacer dietas, nunca tuvo que tener una comida saludable. Nunca se fue al quirófano, ni sí que menos me imagino que se fajaba, porque ahí está tal por cual, porque no existen fajas para la papada, ¿verdad? O creo que ahora ya, ya existen. Y el flaquito entonces dijo, no, pues, esto es gordito. Entonces se empezaron a retumbar cada rato y cada rato y cada rato estas frases en la cabeza de mi amiga. Hasta cuando llegó y surgió, el hijo. ¿Para qué el hijo ser figura? O sea, la figura lo analizaba yo de tener un cuerpo hermoso. Y si miraba en mi interior, no, pues, ¿qué importa el interior? Con tal de yo tener un cuerpo hermoso, ¿qué me interesaba? Y si fusiono las dos, entonces ahí ocurrió una realidad. Aquí empiezo a contarles quién es esa amiga. Esa amiga soy yo. Tuve que aceptarme y enfrentarme a esta realidad que ustedes están viendo en esta foto. Era una realidad que tenía 250 libras. Y tuve que tomar una decisión cuando me paraba frente al espejo. Porque entendí que había muchos limitantes, porque había muchas cosas que ella quería ser bella. Y en algún momento de mi vida encontré una persona que me dijo que hiciera algo que me ayudara a amar. Entonces, Lucy estudió para estilista y esteticista. Pero seguía igual de gorda. Eso no me solucionaba absolutamente nada. Y seguí mi vida y seguí mi historia. Dios me dio la capacidad de venirme para Estados Unidos. Y dije, bueno, ¿pero qué pasa en Estados Unidos? Está McDonald's, está Burger King, Taco Bell. Y a Lucy le gusta comer. Dije, no, esto, aquí se compuso la vaina. Entonces, dentro de este mundo que Lucy estaba viviendo, llegó y siguió comiendo. Llegué a talla 24. Y un día, de tantas cosas y de tantas soberbias, dije, no, Lucy, tenemos que inventar algo. No nos podemos quedar ahí porque Lucy siempre ha sido esa mujer que inventa. Siempre le gusta aprender de todito. Me llamo de todito porque tengo muchas profesiones. Soy docente de profesión. Soy, hoy en día puedo decir que soy una excelente madre de tres hermosas hijas. Una biológica y terriblemente a las que somos madrastras nos ponen esta, nos tildan con este nombre. Pero para mí no soy madrastra, soy mamá. Y aparte de ser mamá, soy ejemplo para ellas. Y son mis tres regalos de Dios. Entonces, surgió la idea de que Lucy creó un medicamento. Entonces, me puse a ver mi foto de antes y mi foto de ahora. Esta es mi realidad. Esa realidad que le quiero mostrar a todos de ustedes. Pero que no solamente es bonito tener ese cuerpo hermoso y elegante, ¿verdad? Sino que también hay que tener esa belleza interior. Porque si tú tienes tu belleza interior, se va a ver reflejado en lo que tú eres en tu cuerpo. Todo esto se ve reflejado. Ahí fue cuando Lucy inventó este medicamento. Dijo, no, me lo voy a tomar. No tiene contraindicaciones. Me lo puedo tomar una vez al día. No tengo que hacer dietas. No tengo que hacer nada de esto. Y ahí comprendí que realmente empecé a bajar de peso. Los pantalones que eran talla 24 llegaron a 16. De 16 pasé a 14. De 14, hoy en día, felizmente, soy Lucy Garzón. La poderosa. La que sí se puede. La que todo se puede lograr. Que solamente está en tu interior empatado con este empaque de figuras. Porque ahí está todo. Mis compañeros me preguntan. Cuando entré aquí a Human Ecology, dije, no. Tuve la valentía porque pensé que a pesar de la distancia, las amistades se rompían. Y que Lucy era invisible. Pero me da la casualidad de que todavía Lucy le gusta por donde pasa a dejar huella. Y esta huella encontré en una verdadera amiga. Y esta amiga me dijo y me dio la posibilidad. Y yo le decía, usted está loca. ¿Qué está haciendo? Y resulta que no. Y yo, esa amiga me incluyó acá. Y llegué a Human Ecology. Conocí a Heima, el ángel que hay en ella. Como todos lo sabemos. Ese ángel. Y antes de eso, tuve la oportunidad porque tenía algo muy guardado en mi corazón. Que era el tener un padre. A los 20 años perdí a mi papá. Y llegó una mujer con una sonrisa arrolladora y me ayudó a sacar eso de mi ser. Lloré, eso sí, como todos. Todos los que hemos pasado este proceso nos hemos caído al piso, nos hemos levantado, nos hemos sacudido. Y lo bueno de esta universidad es que entre todos nos cogemos las manos. Que entre todos nos apoyamos. Que entre todos nos empujamos. Nos empujamos. Siempre tenemos una palabra exacta en el momento exacto. Siempre. Tuve la compañía de René, de Ariel, de Heyman, Malena, Efecto F. Todo esto, hoy, cuando digo me voy a graduar, tengo la alegría de decir sí, me voy a graduar. No por un cartón. Si no voy a celebrar que volví a nacer. Volví a nacer en mi interior. Porque si me quiero ver bella por fuera, también tengo que verme bella por dentro. Entonces tomé la decisión y dije, Lucy es poderosa. Y todos mis compañeros saben que es Lucy la poderosa. Porque siempre tiene esa energía arrolladora. Siempre tiene una sonrisa. Pero también hay momentos en donde me derrumbo. Porque en una sesión que me estaban haciendo, me porté como una niña chiquita. Porque es que Lucy tiene ese niño interior. Y lloré terrible y apagué la cámara y dije, no, esto no va conmigo. Y también sucede. Entonces ahí es cuando uno tiene que coger y pararse y empezar de nuevo. No importa. Entonces cuando dije Lucy la poderosa, pensé en el nombre de poderosa porque tuve una madre poderosa. Ese ejemplo de superación. Quedó viuda muy joven. Y tuvo que estar haciendo miles de cosas para podernos sacar adelante. Y el poder era que no pensaba en un cuerpo. Nunca pensó en nada de dieta ni nada de eso. Primero, no existen las dietas. La palabra dieta, ¿a qué te lleva? A que eso, dieta. No puedo comer aliquipe, no puedo comer papas, no puedo, no puedo, no puedo. Y ese no puedo no es. Porque si te vas a comer un helado y ya estás pensando en que te va a engordar, pues obvio que te va a engordar. Todo está en tu mente, en tu interior. Hay que creer en uno mismo. Y entonces surgió un hermoso mensaje que les quiero dejar a todos. La belleza no está en el físico donde todos buscamos. Sino la belleza está ahí. Ahí donde pocos sabemos mirar. Y es en el corazón. En el corazón de cada uno de ustedes. En el corazón mío. Y si yo tengo un corazón sano, ustedes también. Voy a poder proyectar ese amor. Hoy felizmente digo, soy talla 8. Pero una talla no me quita ni me pone. Y les quiero dejar. Cuando me incomoda levantarme a hacer ejercicio, veo este hermoso mensaje que les quiero dejar con este video. Fue lo mejor. Gracias. 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 Yuh, Lucy. Lo logró. Pero no lo logré tanto por tener un cuerpo hermoso o por qué no, si a Lucy le gusta ser bella. ¿A quién no le gusta ser bello? A todos nos gusta ser bello. Pero también lo hago por salud. Lo hago por ejemplo. Y si quieren saber cuál es ese medicamento, pues ahí les dejo mis datos, me pueden llamar y yo con todo gusto les voy a colaborar a que utilicen este bello medicamento. Aquí está Lucy Garzón, la poderosa. Gracias, gracias, gracias. No hay limitantes porque hoy me puedo comer un delicioso arequipe de mi país disfrutándolo y no, no creo, no me interesa si me engordo o no me engordo porque yo creo en mí. Bye.